Bueno pues, volvemos a por el segundo asalto que la otra vez estuvo la cosa un pelín plagada de bugs con algunas deserciones en pleno proceso pero esta vez seguro que sale Entré a la habitación, eso es, para evitar que se buguee, quedá en la habitación pero no acercá a la cría quedá en la parte esta del suelo transparente Quedó justo detrás tuyo y ya está Eso te pasó la otra vez y se te bugueo Si, con más distancia, quédate más para atrás No llegues a subir las escaleras ¿Qué? O sea, incluso te diría de que te quedase más o menos a la altura que estoy yo ahora mismo Claro, claro, si estamos yendo bastante lejos de ti Una vez que arranque la secuencia ya os podéis acercar pero yo creo que por lo que se teletransportó es peleta era porque está a los dos cerca de la chiquilla Estaba saltando y mordiendo el cristal, no lo sé No, no, no Realmente si mira el vídeo es que estaba eso Llegando justo Bueno, pues acá arranca la secuencia ya os podéis acercar casi, caray Vale, entonces ahora vamos Voy acercando despacito Abrete la derecha, abrete la derecha No empezáis a pegarle hasta que empiece ella a moverse y yo también Que no conviene a... Mira que maja, está jugando con el avión Ahí está charrando, peleta, no, ahí no, ahí no Que te va a tener que correr para atrás, eh Eso es Vale, vale Estrella el avión, pumba Estrella el avión y me señala Y ese era yo Que iba en el avión que se estrelló Y ahora es cuando empiezo a tener espasmo No te preocupes chiquilla Tú aguantas las convulsiones hasta que te llevemos a donde está Timmy No, se ha puesto tentáculo otra vez No pasa nada, ya tengo el explosivo preparado Me gusta la gente que no es capaz de contener las tripas dentro del cuerpo Vale, ahora estamos en marcha Si se ve uno que se tira por él Que se delimite a bloquear Y mientras los otros le tiran cosas Muy bien Tiro fuego, tiro fuego Sí Pero la bomba me ha picado bastante Venga, Megan, vete a por ellos Que pueda pegarte yo también Vale, ya va por uno de vosotros, eh Espeleta, arco y... Hachibloquea Tallado No, me está pegando a mí desde la quinta puñeta Madre mía Puttería A esa sí se la ha comido bien comía Nada, y esa también te la ha comido Como yo me he comido esa Claudio Antonio Antonio, muévete, eh No voy a llegar con... Sí Sí, es que me había tirado el fuego Pero vamos que ya he hecho lo mismo Al suelo, digo Mira, un bárbaro de nivel 80 Va por ti Estáis ardiendo, ¿verdad? Sí, un poco Está echando a beber Toma, al pebetero ya De aquí a la orteada Alguien le puede tirar un coste en malo a tabla de nano Voy a intentar pegarle un bengalazo No voy a frecar porque los coste no lo he fallado todo Sí, sí, lo ha parido ahí Pero en lote, ¿sabes? Que coste que estoy éticamente en contra De asesinar bebé o pegarle palo a una nena chica Sobre todo si está parturienta Pero esto Entra en las excepciones La niña chica no tiene ninguna contra En arrancarme a mí los brazos y las piernas Veo una luz, sí Veo una luz y un túnel A ver si mira por ti Exactamente el deboca porque estoy más cerca al Antonio Está levantado, está levantado Ahora, ahora, ahora No voy a poder, voy a caer yo también ¿Qué ha pasado? ¿Qué no se va de ahí, tío? ¿Antonio? Me han mandado la camilla Vale Voy con vosotros Esquivad, esquivad como locos Toma unas pirulas Es que ha sido quitarme la armadura y matarme O sea, no ha habido Ya estoy aquí Pegándole fuego Y esquivando el resto del tiempo O sea, cuando no está ardiendo También es que se queda cerca de los que ha herido Claudio, mira a ver si la puedes levantar ahora Yo le voy a pegar fuego para cabrearla No, es que no sueltas peleta Espérate, espérate a que se venga atrás mía Porque No, lo siento Ya tocaba que yo le pegase un bengalazo a alguien Vive, espérate a vive Para morir otro día No me mire, no me mire Es que yo no aguanto ya nada Me calaba Madre mía No se ha citado, ¿verdad? Ja, 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 ja Au No me pegas, mujer Que estoy malito Me acabo de levantar de entre los muertos Venga, la va He fallado Bueno, eso está bien Redunda en nuestro favor Hasta que las pisemos nosotros A ver si te las comió, ¿verdad, nena? Bueno, ardió ella con una... Bueno, ella hizo No puedo fallar De ninguna manera A ver si... Si la mantenemos ahí ¿Queréis poner el arco? ¿Cómo aguanta la cabrona, eh? Sabes que los chiquillos son de goma Ha vuelto a parir Ahí ha ido Me acerco yo Cargado a los bebés mientras No acerques a ella, porfa Vale, sí, sí, sí Lo he hecho de artificio Lo que te caga Madre mía Megan, estás bien Lo siento Por la parte de matarte Pero Es que necesitamos que le devuelva La vida a Timmy Me cae el difícil flecha Vente, nena Ya me puedo acercar, ¿no? Sí Se ha bugueado Yo la sigo oyendo chillar Dime Se ha ido a matarte a ti Ahora que estás con la niña Tienes la defensa Vivo, eh, vivo Eso es Hay dos, otros dos vivos, eh Mira, que Me gusta matarme a ver Es que luego yo veo la civilización Y no me dejan hacer Porque esta metía un plástico Tiene toda la mala cara, ¿no? Tío, la niña No sé Yo no le veo la cara Desde mi punto de vista Está como facas, ¿no? O sea, un poco A ver, esta te quedaste Que tú no te muevas A ver, le ha salido Una abominación de la boca Espérate que voy a poner luz Que voy a iluminarla No, está como de mejor ahí Ya, ¿no? Oye, si se nos termina de morir A lo mejor ya no sirve Para resucitar al niño, ¿vale? O sea, lo suyo sería llevarla Mientras todavía le queda un hilillo De vida en el cuerpo Yo creo que al menos cuatro o cinco huesos Sí que suelta, ¿eh? Es la que vamos Déjate Porque una niña no adulta No sé qué más niña Sin brazos Pero bueno Sí Yo tengo unos huesos Para unos huesos A ver, hemos venido aquí por huesos, ¿no? Ya, pues lejos No, hemos venido aquí por huesos No se queman chiquillas Ya Pero hemos venido aquí por huesos Para hacer un muro de huesos En el campamento, ¿no? No, no, no Hay que llevarla contigo Antes de que se termine de morir Que si no, no estoy seguro De que el cacharro este funcione Venga No, no me he enterado del guión entonces Yo pensaba que íbamos a hacer una muralla de huesos No Bueno, la puedes hacer muralla de huesos si quieres Pero en tu tiempo libre Venga, megan Pa' adentro Y perdona por esto ¿Qué pone? Donate, acaba de intentar asesinar, tío Sí, pero sigue dándome mucho mal rollo Meter a una chiquilla en una doncella de hierro, tío Llámame Esto está roto No, frula Se requiere ejemplar vivo Pone la Vale, así que mierda Esto es para ir ahora al bote Y con esto Entrar en el bote y salir de la isla, supongo Otra tarjeta llave Haceme una cosa Espeleta, métete todo ahí en la dehesa Que dan caramelos Vale No me deja entrar Joder No me deja entrar Yo creo que aquí hay el bote Y Al segundo artefacto Yo tengo una idea mejor Decíamos que el segundo artefacto No servía para hacer caer aviones Bueno, vale Pues montamos nuestro propio avión Y ya volvemos Vale, perfecto Me he quedado atrás O sea, esa idea me congratula Has desaparecido Claudio se ha quedado fuera No tiene la tarjeta Entra ahora Entra ahora, entra ahora Dejadme que vaya adelante, por favor Por si hubiese alguna secuencia automática O alguna mierda Además, si se activa alguna mierda Y nos pegan hostias Me la como yo el primero Os recuerdo aquella vez Que jugamos al Fight and Rage Iba yo corriendo hacia una pared Y lo siguiente fue la entrada del bisonte Por aquí no se va a ningún sitio Un segundo Que estoy reponiendo costales monotón Que he hecho como un montón Por si acaso Vale Yo creo que he tirado todos los costales Que tenía, ¿sabes? Espera, Claudio Que está este hombre liado en el inventario Sí, sí, no Que solamente quería ver si había esa Sí, por ahí se podía, sí Una chocolate Que eso viene bien Para un momento de crisis ¿Estamos ya? Bien No, sí Esta gente podría tener el laboratorio un poquito más mejor organizado Eso de tramo de cristalera ¿Dónde está la pila? ¿Dónde está la pila? A la pila a la izquierda de donde está donde pone las cosas para mezclarlas Pues todavía nos queda avanzar por aquí hasta que llegamos a donde narice este el segundo artefacto ¿Dónde queda donde queden cosas para joder, tío? Encima del machete Las pilas, sí Encima de la izquierda del machete Ah, eso sí Ya está, gracias De todas formas aquí, mejor esto Me gusta como estoy bajando con el piolet con una linterna El piolet en una mano y una linterna en la otra Que sos superhéroe, tío Es... La capacidad física no es normal, ¿eh? Todavía nos crujen vivos los caníbales de un bofetón O los mutantes O la bombona de oxígeno hay aquí Y supongo que toca nadar otro ratete ¿Aquí es que no veo bien? Sí, ¿no? Puedo soltarme, no supongo Quizás debí presentar el vídeo Porque mi plan era que esto era el final del juego ya Y unir este vídeo con el anterior El subirlo Tenía pinta, eh Tenía pinta Pero si va a tardar mucho Bueno, se depende Si dura más de un cuarto de hora Voy a tener que ponerlo como un vídeo independiente Bueno, así que por aquí ¿Se ve una luz ahí al fondo? Ahora nuestro objetivo es derribar un avión lleno de cifiles ¿Es correcto, no, Antonio? Me confirma Y comérnoslo a todos A ver, podríamos decidir no hacerlo, supongo Pero No, no, yo voto que sí O sea, no me foto Entonces no me protestes Pero quiero saber tu opinión libre Yo ahora mismo estoy avanzando hacia el otro artefacto Esto es lo que te puedo decir Mira, aquí hay un muerto Que no parece muy humano Muchos muertos A los jodidos que de aquí no podemos sacar los huesos Y en postura es como de De haberse muerto Con sufrimiento o miedo Pero aquí hay una cuerda, ¿vale? O sea O sea, no se han muerto con tanto Ni se han muerto de forma natural Ni tienen forma de que se hayan muerto Voy, voy Ni tienen aspecto Yo creo que eso de hecho es la entrada Ni tienen aspecto de que se lo hayan cargado los caníbales Un parcenote sin querer Un segundo, un segundo Eso es para salir, ¿no? Eso es para salir otra gruta Vale, pues marcarle algo Ponerle una señal o algo Y si yo me había venido atrás a poner una señal Es por si nos adentramos más adentro Pero vamos que nada Nos dice que no sea por aquí ¿Qué hay ahí atrás? Que llame la atención Estoy atrás Están los huesos Formando un círculo ritual Segundo artefacto Yo creo que hacia atrás, ¿vale? Voy para allá un segundín Que estoy buscando a ver Donde pongo yo la La señal de las narices Aquí hay una cuerda de tantas Y en la otra hay una cosa única y legendaria Que jamás habíamos visto No puedo construir aquí No se puede construir en este sitio La caja, escojo la caja Bueno, vamos para allá De todas formas Que el artefacto Debería de estar en otra Por el vídeo Debería de estar en otras instalaciones De De laboratorio Vamos a bajar por aquí ¿Has resucitado o no? Porque yo sé que tú has puesto una niña Una once de hierro Y has dicho Has cogido una tarjeta Y has dicho Venga, vámonos Y Timmy O sea Timmy, volvemos Timmy, volvemos a por ahí Está esperando que Que le traigamos Munición Y yo no estoy muy seguro De que Bueno, vamos a mirar A ver si ese algo Seguramente estará Este tío está señalando para allá Para allá no hay nada más Que una piedra, tío No me engañes Jodido, muerto Este está señalando también A la centro Tío, esta gente hizo algo aquí Y se murió A esto ahí, al centro A esto donde está el hino Antonio Seguro, es por aquí Es por aquí seguro Es hacia acá Tenemos que subir, tío ¿Seguro? Sí, estoy casi seguro Porque esto está en el centro Y parece como un ritual esto, tío Sí, pero aquí no hay nada Así que sería útil Vamos para arriba Vamos a donde lleva la otra La otra cueva Porque Ahora te parece que yo esto Querría ver si hay algo Que nos estamos dejando Bueno, sí Vamos a echarle un ojo El caso es que si te fijas En los bordes exteriores Hay contrafuertes Sujetando en las paredes Y esparció de forma regular O sea Que esto no es completamente natural Estoy aquí, arriba Igual aquí estaba Alguno de los artefactos O sea Y los Por eso Por eso estaban los Quizá aquí están los artefactos Originalmente Por eso están los cadáveres Apelotones alrededor Y los tíos estos Cuando llegaron Lo sacaron Y lo llevaron al laboratorio Lo que no explica Porque está toda esa gente muerta O sea Porque el cacharro Tuviese otra utilidad Distinta a la que le han dado A ellos Al principio Porque así Da más que alguien Sí, bueno Una opción Yo voy a buscar la cuerda Y salgo de aquí Porque yo no encuentro Un útil aquí Aquí no hay nada Estoy de hecho Dándole vuelta A los contrafuertes Y no, no, no Tienes nada Especial Vamos Venga Que hay que salvar a Timmy ¿Volvimos donde Timmy? No, no Vamos a avanzar Por donde llevaba El pasillo Que ponía que es Hacia el otro artefacto No, vale Mira que yo pensaba Que era justo al revés Que este era El otro Un desvío aleatorio No este Ya, pero bueno Vamos Ya que hemos visto Que este no cumple Con nuestra expectativa Probemos el siguiente Me he quedado Sin luz A lo mejor Ahora hay que ir aquí Con algo Averigua tú No lo sé De momento Vuelvo a tener linterna Bien De momento Vamos a probar A ver Ahora por cuál entramos Y por cuál Salimos Por aquí no es Por ahí no es Es curioso Pero he pasado Al lado de esa puerta Y no la he visto Es mejor la antorcha En estos sitios Porque ilumina Más Un arco mayor La antorcha La linterna Bueno, la antorcha Mechero La antorcha Él hace Él ha hecho Una antorcha Esta que ataca Cigarro, ¿no? También un método Sí Esto es el camino Que venía del laboratorio Creo, ¿eh? No, no, no Ahí está La transición Entro Con vuestro permiso Seguimos en una cueva Hay roca De haber derrumbado algo Os espero que entréis Uy, se me olvidó Antes coger Aquí hay otro Otro tramo de laboratorio Vale Me olvidó coger dinamita Es verdad, tío ¡Oh! ¡Cabeza, cabeza, cabeza! Que yo gasto la mía No puedo entrar No puedo entrar En la cabeza Sí Es que las puertas automáticas Fallen a la hora Se ve que están hechas Para un jugador Y si van dos seguidos Fallan Madre mía La que han liado aquí Como en todos lados Sí, pero Esto no son caníbales Esto es gente Espera, espera Pilla un refresco, tío Que se van trozos Sí, es gente Tienen partes pudendas Son humanos ¿Y esta gente? ¿Qué pasa? ¿Esto que era una bachaca O que hacen aquí tantos, tío? No lo sé La verdad Pero aquí han montado Una fiesta del carajo Y a este le han metido A la cruz Un crucifijo Por la boca No lo sé Pero ¿quién se ha montado Aquí una fiesta del carajo? Y están todos en pelota Dicen Bueno, están muertos Pero ¿por qué coño Están en pelota? ¿Por qué son tantos? No pueden ser Dos personas del laboratorio Pero ¿Cuánta gente hay, tío? No lo entiendo, la verdad Pero no sé Supongo que Toda la gente Que no contratan Los laboratorios de fuera A eso les pasa Por utilizar Formatos propietarios Acá no Su uso del HDMI En lugar de usar de VI Lo ha matado Bueno Está claramente Por donde está el pelota Segundito Hay un glitch interesante Sí Me he quedado aquí Estoy intentando Romper la maleta esa Pero Estoy igual, tío Vengala Ahí, vengala Prueba con la lanza Ahí ya Está limpia Bueno, yo no Después de la que hemos montado Con Megan No creo que haya otro jefe final Aunque podría ser Lo va a ver Hay otro jefe más final Todavía Que Megan Sí, lo va a ver Seguro Yo estoy convencido Bueno Mantener unos seguros 10 metros detrás mía Que no se teletransporte Nadie a Cancún Quítate el buzo, Antonio No te gusta Verme vestido de buzo, eh Tienes Es por tu fan Buzofobia No, porque Antonio En un sitio En un buce Ahí prende fuego A un H Bueno, porque Veníamos de un sitio Sin luces Está loco, tío Y ya cuando termine De prender Pues no encendré Loco, ahí sigue Pues tenéis que Venir conmigo Porque esto es un acceso Yo voy a esperar Tranquil y de confianza Yo lo que tengo es hambre Tanta gente muerta Y putrefacta Es lo que da hambre, claro ¿Tú por qué no te has puesto Con las máquinas? Yo estoy a base de chocolatina Volver de aquí Ya vete Yo traigo de sobre De hecho me estoy comiendo Chocolatina Estoy dejando el odre Y la carne seca Para Para otro momento Un censo bonito Espacioso Un segundo Un segundo Hay dos personas ardiendo Dentro Estamos Estamos en la nieve Tenemos planta en Cancún A lo tonto A lo tonto Claudio se queda atrás Espérate Espérate Esto no tiene puto sentido Porque Es un truco Uno que viene mucho Nada más que Descansar Una montaña Esto parece el Dark Souls 2 No El ascensor este Era un ascensor potente Porque nosotros No tenemos sensación De gravedad Pero ahí teníamos Los sesos En la planta a los pies De cómo iba el ascensor De follado para arriba Este es el Dark Souls 2 Me siento igual Cuando entra el castillo Este del Rey de Hierro El Dark Souls 2 Es un juegazo Tío El que diseñó De los niveles Tendría que dejar La heroína Pero Dejando eso Es el más jugable De todos Pero ese ascensor No da buen rollo ¿Vale? No, ya te digo Que era un Un ascensor de raíl Y nos ha llevado Este en concreto Te está acercando mucho Te está acercando mucho Está en el techo El artefacto Con el que estrellaron Nuestro avión Ah, esto Todo hicieron en el vídeo Este es el que yo Mencionaba como Segundo artefacto Vale, ya sale Ahora tengo que Revelarme yo Como el jefe final ¿No? Tres Tres objetivos Identificados Tomás Cuatro años Kevin Nueve años Sally Siete años Cuatro Cuatro años Cuatro años Son más tiernos Presionar Presionar para confirmar Por Timmy Lejado 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 Por Timmy Tenéis que estar Los tres de acuerdo Esto es en plan De unmatch Quien quiera Tira un avión Para salvar a Timmy Que le dé a activar Quien no Que se enfrente a muerte El resto Yo, yo, yo Todo lo que sea Todo lo que sea Matar está bien Tío Hay que darle al botón Si quieres Estrella un avión Para salvar a Timmy Si piensas que Las vidas De un montón De personas inocentes Valen más Que transformar A nuestro hijo En un mutante Pues dale a no Pues yo le he dado Yo le he dado ya O sea que Pues a mí me sale uno de tres Es que le tenéis que dar Pulsado Pero no os quitéis Es como dormir ¿Qué? Madre mía Que os cuesta las cosas ¿Qué iba? ¿Cortar la luz? ¿Cortar la luz A botas que no? A ver Un segundo Que voy a echarle un ojo A lo de la luz ¿Además? Sí, sí, sí Eso es para Desactivar el DS Vale Entonces tenemos dos finales Posibles Final Estrellamos avión Para salvar a Timmy Por ahí Final Jodemos el generador Por aquí Yo digo De estrella el avión Yo digo De estrella el avión Claramente Vamos Pues venga Pues venga Démosle Yo tengo la foto De Timmy En la mano Sí Dos de tres Queda uno Hay que estrella el avión Que además Que no esté mirando Al panel Y no le salga El letrerito De tanto de tres Claudio Pues mira el panel Y dale Ahora Bueno No hemos fusionado Los tres en uno Gente Yo se ha entendido Que bonito Bonito aniversario Del 11 de septiembre También tiene narices Que sea hoy A ver Venga Por el 11 de septiembre Tú sabes que esto fue En el 2001 ¿Verdad? Esta historia ¿No? Sí Pero también tiene huevo Que haya coincidido Que haya sido hoy Ya nada Ya si hacemos otra partida Probamos a sacar Otro final En el que se impone La razón y la cordura Ya es buena Ahí está Todo va bien Ahora que tenemos que ir Y recoger algún chiquillo ¿No de ahí? Exacto Y resucitar a Timmy Vale Pues yo lo veo Un plan sensato Lo que pasa es que Lo que me da coraje Es el señor de rojo Que inició todo esto Que hijo de puta Sí, sí Puto loco Egoísta Le está bien Le está bien merecido Que la niña Cuando resucitase Lo matase Timmy en cambio Nos va a dar abrazos Por convertirlo en un mutante Hombre Nos va a dar abrazos Con todos los brazos Que tenga Muchos abrazos Hace cosas raras Con la cara Uy, en la tele Este es el final bueno Ninguno no se va a morir Bueno, sabiendo lo que pasa Hostia, pero tiene Se va a transformar Las víctimas Estos están denunciando a Peleta Oye, si quieres ver esto ¿Verdad? ¿Qué te dijo? No Vamos, todos Bueno, venga, anda Lo del desarrollo sostenible Timmy hace cosas raras Con la cara, de verdad Tenía un pincho clavo en la cabeza Cuando lo encontramos En la máquina Es normal que hagas cosas raras Pero Tiene que yo Mande a los Oye, no Tengo mi arco ¿Dónde está esta cosa? Oh, oh Como esto Aquí vamos Pumba Pumba, muere árbol Muere árbol Muere árbol Este tío no es Peleta Desde luego Si fuese Peleta Ya había atalado Los dos árboles Y a la mitad del público Está claro Está claro ¿Está bien? ¿Timi? Taparle la boca Taparle la boca La boca Vamos a ver Al final bueno El bueno, claro El bueno Sí, que al final bueno, hombre Se le pone un corcho Y todo bien Que ya está Ya pasó Ya pasó Ya pasó Conté las tripas dentro El niño tiene educación Y sabe que no hay que sacar Las tripas en público Pues yo estaba pensando Que lo suyo Coja un hacha A matarlo Y hace una hoguera al lado Tío Ah, que decepción El niño se tiene que haber Transformado en un monstruo ahí Hombre, que lo hemos curado Es que lo hemos Pillado a tiempo No tiene puto sentido No tiene puto sentido Tenía que haber mutado Como cualquier otro Lo suyo era matarlo Y hace una hoguera al lado Coja un hacha Mira, tiene mi batamanta Es que esto soy yo No, no eres tú Es Timmy Es Timmy La cicatriz Es Timmy de mayor Es Timmy, verdad Mira, ha aprendido De su padre Tiene el cuarto Y bebiendo refresco De verdad Sí, tío Hostia Y está buscando artefactos El cabrón Y tragando whisky Claro Esa era la cura Tío No pasa nada No pasa nada No pasa nada La culpa son los refrescos O sea, realmente el artefacto Lo que hace es potenciar el efecto Y lo que tenían los otros niños dentro Es que se habían inflado el refresco Y entonces las burbujitas Pero, ¿qué queréis? Diga Hacían efecto palomita en el microondas Yo lo siento, Antonio Pero al final Yo lo siento Que yo mate a vosotros dos Y adopté a Timmy Yo he sacado Ese parte Yo, viendo como talaba los árboles Ya le he dicho Que ese no puede ser tu personaje No, ese no es Si ese es tu personaje Antes de que alguien le dijese nada En el momento de que se levanta el telón Y vea los árboles Ya lo habría talado Por lo menos 18 veces Y luego hubiese seguido con el público Y a Timmy En cuanto le hubiese empezado a dar spasmas No, ¿qué coño? Hubiese estado dando spasmas A coro con Timmy Muy verdad Te digo que Ya si es el de Claudio O el mío No sé ya Eso ya lo tendréis que juzgar A los demás No, eh, Antonio Porque le estaba dando Como con reparo al árbol Con pena, ¿no? Como si no al árbol Porque es que no Esto no está bien Lo que yo no entiendo Es por qué hacen un programa Por estrellar un avión O sea Estrellamos un avión Joder, maldito árbol Hace todo un transversial Pero deberemos estar en la cárcel No, pero Ellos que saben ¿Tú crees que hemos dejado Supervivientes del avión? Que nosotros no hemos dicho Que lo ha estrellado Y este avión Por lo que sea Tendría alguna Algún tipo de radio O algo que haya hecho revivir Y no se puede poner en contacto Ahí nadie sabe El único que sabe Ni siquiera Timmy Porque Timmy recuperaría La conciencia Cuando nos cargásemos Al último chiquillo Para revivirlo Exactamente Y en el momento Que lo revivimos Supongo que dejaríamos De matar críos Vamos, es de esperar No necesariamente Es de esperar Me gusta lo de científico ético Habrá que ver En qué consiste El otro final Y también habrá que ver Si eso de De que saliese El mapa De un segundo sitio En la habitación De Timmy Y que el niño Este todavía Un polijodidete No sirve De argumento Para una secuela Que molaría La verdad Dentro que tiene Sus fallos La verdad es que El juego me ha gustado No, no El juego está tuyo Ahora Con cuál lo vamos a poner Después Pues Estoy abierto A ideas Seguimos teniendo El vermin tight Podemos hacer El experimento este De todo loco Construir en mitad del bosque Y que nos lluega gente Yo prefiero Dejar estar a reposar Que repose Yo prefiero todo Porque yo normalmente Con los juegos Cuando yo lo juego mucho Pero hago eso Después una etapa Luego acaba la etapa Lo de eso X tiempo Un tiempo Y luego lo retoma Así yo lo hago también Yo no digo de no jugarlo luego Pero no ahora Ahora se me hace otro La verdad Sobre todo En los Cuando éramos chiquillos Que pillaban un juego O dos al año Como mucho Ahí sí Y jugaba uno No, pero jugaba uno Y cuando ya notabas Que ya estabas Hasta las narices Del mismo juego Entonces revivías Toda la librería Toda la biblioteca Que tenías de juego Desde el más viejo Hasta el más Más nuevo Hasta que se añadía Otro nuevo a la lista Mira yo creo que tenemos Dos juegos Que podemos probar El front de Ashes El Redman ese Que tiene buena crítica Y el Y el Y el guerra mundial Z Yo tengo esos dos identificados Porque ya los tenemos Sí, 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 sí Yo no le tengo nada En contra a ninguno No, una mala idea Todas las personas Y eventos En estos juegos Son ficticios Y el front de Ashes Y el front de Ashes ¿De qué va a estar ahí? Parece una especie de... Es una suerte de Dark Souls En cuanto a las mecánicas Yo lo probé un poquito El tutorial A ver Es más tosco que el Dark Souls Pero es verdad que Tiene un multijugador diferente En toda la historia Pruébalo Claudio No se lo... El tutorial como nosotros Y eso Si la ves Yo lo veo Válido Claro, yo creo que al menos Deberíamos echar Alguna jornada Y ver Si no nos gusta Lo dejamos Claro, aquí no hay Unión de nada Y si está simpático Pues lo jugamos Bueno, pues Un segundillo Un segundito Perdonad que me interrumpe Pero es que quiero Quiero cortar el vídeo Por si lo uno al otro Que no se haga muy largo Así que Despedidos Habéis completado Un gameplay completo conmigo Ya estáis inmortalizados Para siempre en YouTube Lo que coño Signifique eso Así que venga Decidle adiós a la audiencia Adiós Muy bien Despedido Dale like Dale a la campanilla Dale a la campanilla Dale a la campanilla Dale a la campanilla Espeleta saldrán más vídeos Claudio no Venga Aquí queda el vídeo Un saludo Y a ver a qué jugamos La próxima Adiós Campanilla Campanilla Campanilla, sí Casi 25 horas De juego De juego